¿Qué pasa con la industria de la música? Sí. Pero yo quiero hacer una encuesta aquí con el público de Sin Filtro Radio Show, que nosotros participemos, y digamos aquí en Sin Filtro, artistas que no están preparados para ser internacionales, ya sea por su figura, su imagen, su repertorio. O sea, como que hagamos un toque extenso. Artistas que son exclusivamente locales. Locales, que no pueden. Que son duros aquí. Que no puede, o sea que... No, no, que no puede, Melvin. No. O sea, ¿y cuáles elementos podrían limitar a un artista que tú digas, no, ese artista no puede intentar internacionalizarse? Ok. Mencióneme algunos que lo limiten. Yo te voy a hablar claro. Sí, dale. Dime un artista de color que sea internacional en la música ahora mismo. ¿Artista dominicano? No, del mundo. Ya eso, eso es otro, otro... No, pero perdón, Jay-Z. Jay-Z. No, Jay-Z. Pero que no sea Anglo, vámonos. Ah, porque... O sea, vámonos, vámonos. Que no sea Anglo. Que no sea Anglo. Que no sea Anglo. Bueno. Dígase, por ejemplo, búscame uno del reggaetón. Ozuna es más o menos de colorcito, pero ¿qué él dice? El negrito, ¿qué? Oh, claro, quitándose. ¿Quitándose? Malagradecido, Ozuna. Eso es verdad. Sí, se le quitó. Pero, no, pero Ozuna es de piel morena. Pero él es que lo que él dice... No, pero no es ni indio, ¿no? Pero ¿qué él dice? El negrito, oh, claro. Sí, pero eso es ojo, es otra cosa. Es otra cosa. Y por qué se... Caco, caco malo. Sí. Y su test, su tipo de piel es oscura. Ok, voy. Ozuna, ¿qué más? Bad Bunny. Ajá, blanco. Sí. Daddy Yankee. Blanco. Wisin y Yandel. Blancos. Maluma. J Balvin. Y Don Omar. ¡Ey, ey! Pero hace años. Sí, sí, sí. Estamos hablando de la industria de hoy. No, 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 una marca. Pero de hoy. Don Omar es una marca. Ah, ok, llévalo al Olímpico. A ver si lo va a llenar. Bueno. Y Melvin, ¿y a qué viene este tema, Melvin? ¿A qué viene este tema? Simplemente... Melvin tiene una inquietud y es la siguiente. Melvin dice que a él le gustaría que analicemos aquí, tanto nosotros como el público, los amigos oyentes, ¿cuáles artistas dominicanos? No califican. No califican para intentar internacionalizar su carrera, que están limitados. Yo creo que... Por ejemplo, yo me la voy a jugar. Bullying no puede ser internacional. ¿Cómo es? Está discriminando. Pero, perdón, ¿cómo que no puede? No puede ser. Está discriminando. Me dice que eso es muy feo. Tú te imaginas Bullying en Viña del Mar, con la barriga afuera, como él se quita la camisa. O sea, ¿y tú quieres más que Zay? El loco de Zay. Opa, ¿gana ese más loco que Bullying? Pero yo quiero, o sea, su estilo... Pero te voy a mencionar uno de piel oscura. Dale. ¿Duro? ¿Quién? Johnny Ventura. Sí, pero no internacional. No, no, no. Ha pisado todos los escenarios con el título americano. Pero hoy... Puede pisar a nivel internacional. Pero hoy... No, hoy no. Pero... Estamos hablando de la industria del negocio de hoy. O sea, hoy en día es muy exigente. Es muy exigente. Y si tú eres un moreno, tú no hay forma. Moreno y feo no va por ningún lado. Es más, hasta blanquito y feo. Pero tú estás seguro. Pero tú no tienes uno, Amelia, ahí. Dios mío. Mamacilla. Es que no me gusta ese tema. Bueno, Chimbala. Chimbala, ¿por qué? Bueno, porque ya que tú... El color, el tamaño... O sea, Chimbala... El tamaño no, porque... No, pero perdón. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Nelson Ne anduvo el mundo completo. No, pero perdón. Específicamente el Medio Oriente. Sí, eso. Pero estamos hablando... Nelson Ne and... Pero estabas hablando musicalmente hablando ya. Exacto, musicalmente hablando. Ah, Híjulo Zavala, como humorista. Yo no quería decirlo, pero... Mi trabajo me exige... Te lo exige. Que tengo que mencionar un nombre. Diste uno tú, Gerard, porque tú tienes ahí. Bonco Quiñongo se ha colocado... Oye, ahora, pero... ¿A dónde? Estuvo en Viñas. Es Celia Cruz en su momento. Ay, pero la música actual, actual. O sea, hoy en día la industria exige. Si tú eres morenito, tú no vas a pasar. No, hombre. Yo no estoy de acuerdo contigo. Ni tampoco feo. Dime un feo, que te he pegado ahora mismo un feo. Venga, acá hay los gentes de zona. ¿Cuántos tipos son morenos y feos? Ey, sí. No, no, perdón. Sí, sí. Melvin, Melvin. Melvin, te estás yendo mal. No, no me estás yendo mal. No, venga, acá se puede perder el aire. Melvin, Melvin... Yo no puedo hacer radio así, mano. ¿Cómo es? No, yo tengo que hacer radio con aire. ¿Y por qué? ¿De dónde es que tú vienes? De la radio internacional. ¿Cómo cuál es? ¿Dónde encima de estas... Radio volado. ¿Dónde, dónde? Gente de zona, ¿dónde está pegado? ¿A dónde, a dónde, a dónde? Los logros obtenidos por gente de zona los últimos años han demostrado que el color de piel no tiene nada que ver. Es verdad, es verdad. Ok. ¿Y tú calculas? ¿Fíctoring con Enrique Iglesias? Con todo el mundo. Sí, pero... Con Pitbull. Sí, pero Enrique lo buscó a ellos. ¿Cómo tú lo sabes que Enrique lo buscó a ellos? ¿Quién era quien vivía el momento exitoso? ¿Eran ellos? ¿A dónde, mi amor? En el momento que Enrique grababa con ellos. No, no digas eso. Ay, ¿por qué Enrique... No, no, es que la canción ni siquiera es de ellos. ¿De quién es la canción? La canción es de December Bueno, que la tenía con ellos. Se le acercan a Enrique Iglesias y hacen la colaboración. Melvin me está por el canal de Bate. Yo no puedo ponerle una. Robert, méteme la mano. No, bájate tú con tu nuevo boludo. Yo no sé perder en la radio. Entonces... Yo no sé perder en la radio, soy muy duro. Podemos hacer el top aquí y preguntarle, porque yo lo platané. Por ejemplo, te voy a mencionar uno... Que no puede. No, que puede. No, que no puede. No, que lo ha logrado. ¿Quién? Si bien es cierto que hoy en día no esté dominando el top internacional, Vladimir Dostel de lo ilegal, ¡Ey! ¡Ey! Y de pie a los cumbres. No, es verdad. Estaba lavado. No, o... Estaba ahí. ¿Lavado de qué? ¿Lavado de dónde? ¿Cómo va a estar lavado? Todos los logros. Búscame uno en la actualidad. En la actualidad. Handy Félix. Handy Félix. Chichí Peralta. Chichí Peralta. Watson Brazobank. Pero Chichí Peralta. No, 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 perdón. Romeo es indio. Melvin, 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 tú vas a quedar mal parado. Melvin, Melvin, mira, cuando suban esto a YouTube, mejor di que no lo suban. A propósito, es para más el viernes, no existió Facebook. ¡Súbalo! Ah, fue el galo, porque él no estaba, ese no lo envió. Yo te voy a dar un dato. Esta bolleta. Romeo Santos. No es blanco. Caco Malo. Vamos a hablar claro. Romeo está limpio. Está limpio. No, pero perdón. Ajá. Romeo Santos, dominicano. Ajá. Caco Malo. Ajá. Y su texto, su color de piel, no es un tipo blanco tampoco. Y dime a un tipo que esté más en el top latino que Romeo Santos. Melvin, si tú quieres, tírate un bumper. No voy a tirar nada. Tú vas a insistir con ese tema. Voy a insistir. Y yo te dije a ti. Te va a ir muy mal. Te dije claro. Ajá. La industria de la música de hoy. Ay, Melvin, perdiste. Ay, Melvin, perdiste. ¿Qué pasó? Porque está en Dominicana. ¿Quién? También tiene raíces americanas. ¿Quién? Y está en Mercado Latino y el anglosajón. ¿Quién? Dile a Melvin, dice aquí William Tavera. Dile a Melvin que qué hace. Pero está alto el micrófono. Dile a Melvin, no soy yo el que estoy emocionado, porque le voy a ganar a Melvin. Ajá. Tengo rato que no le gano, me estaba doliendo. Dale. Soy el mejor de la radio. Ya, yo sé lo que él va a decir. ¿Y tú lo dices en serio? Cardi B. Cardi B. ¿Y qué mercado está ella? Anglosajón. Sacamos el anglo. No, y también en el latino. Y también en el latino. Porque el tema con ella, con J-Lo en español. Melvin. ¿Y en qué momento se sacó el anglo? Dijimos, fuera de los anglos. No, claro que sí. Melvin. Melvin no se la quiere dar a nadie. Tú te atrevas a tomar llamada. Yo la cojo porque yo lo dominicanicé. Y ustedes se quisieron de una vez. Yo estoy. Romeo Santos. Artistas locales. Cardi B. Del día de hoy. Hay problemas. Osuna. El negrito es ojo claro. Es que Osuna se quita. Artistas dominicanos. Se quita, Osuna. Que no tienen condición física, musical, para ser internacionales. Ese es mi planteamiento. Conversamos con el público a través del 472-4494 y el 566-1117. Este planteamiento. Le va a ir mal a Melvin. Realizado por el productor general del programa Melvin de León. Yo cojo mi piña. Normal. No, que te la van a dar. Vamos a ver. A lo buenas. Hello. Dale, mi hermano. Mira. Dale. En primer lugar, dos cosas. En primer lugar, estoy de acuerdo con Melvin. Por ejemplo, con lo de Boulin. Boulin es un artista que actualmente está muy pegado aquí en República Dominicana, pero no está preparado para ser un artista internacional porque su imagen no le ayuda. Ok. Número dos. Hay artistas, si bien es cierto que la imagen juega un papel fundamental, pero no es lo más importante. Ahí está. Hay artistas que por su talento logran pegarse, pero si bien es cierto, la imagen juega un papel importante. ¿Por qué? Porque los artistas hoy en día internacionalmente son más de gusto femenino. Por ejemplo, Maluma, Lunay. Son artistas que se pegan más por su imagen que por su talento, porque ellos talento casi no tienen. Hay artistas más talentosos que ellos, pero ellos tienen una imagen que les ayuda más. Gracias por tu llamada, mi hermano. Tú. Está correcto. Aló. Yo hice un planteamiento y ustedes lo quieren de virtual. Pasa y me queda mal. Dale, mi hermano. No. Porque te odiamos, porque tú viajas y no llevas uno. Yo sé. Dale, mi hermano. Oye, te tenemos envidia a los niegos. Oye, hoy tú estás disparateando. Ay. Oye, que Melvin está disparateando la radio. Pero yo simplemente hice una encuesta donde yo pregunto a artistas locales que no tienen las condiciones para ser internacionales. ¿Cuál es el disparate? Por su físico. ¿Ya cuál es el disparate? No tengo ninguno. ¿Aló? No tengo ninguno. ¿Aló? ¿Aló? Saludos, dama. La escuchamos. Hola, la fiera de tu lado. Dale, fiera. Mira, Melvin. De verdad, está disparateando. Tú no eras tibia. Ok. Ya, pero yo cojo mi piña. No, pero no te la lleves la llamada. No te la lleves. Déjala ahí. ¡Aló! Esto hay que subirlo. O sea, Melvin es un disparate. Hola, buenas. Dale. Acá, pero está insistiendo él. Un pescita dominicano que nunca se va a pegar internacionalmente. Mi tebla la llama. Ya. Mira. Eso es fácil. Ok, perdón. ¿La encuesta cuál es? ¿Por qué ella está tan segura? ¿Y si es el tipo de un palo? ¿A dónde? Y viene Sotty Music y dice, ese es el tipo. Para meter el lado de un palo, tienes que poderse abogar pelota. Porque mira, por ejemplo, lo dio Confucio. ¿Ahora qué se llama? Aló, buenas. Ey, buenas, buenas. Saludos, déjale, hermano. Tú vas a ver cómo participa Melvin. Vos peró, vos peró. Vos peró. Prendeme el micrófono que está apagado. Es lo mismo. Déjale, déjale. Oye, está difícil la vaina para los pedos. Ya, eso es todo. Déjale, mi hermano. Por ejemplo, Pablo Pidi. Para allá va. Siga. Eh, el Príncipe Baru. Ajá. Ya, esa era la encuesta. Pero tú con tu odio. No. La de Virtuate. No, los planteamientos aquí para ser lo más lógico y coherente posible. O sea, mantener la coherencia. Sí, porque el planteamiento de nuestro productor Melvin tiene mucha coherencia, pero es un poquito xenófobo. Sí, podría ser. Pero es que vamos a ver ahora mismo. Perdón, Melvin, antes de todo, ¿qué es lo que significa xenófobo? Porque yo lo dije. No, yo no voy a estar dando clases aquí. No, porque yo lo dije porque entendí que cabía. Sí, no, yo no voy a estar dando clases. Dale, Melvin. Ah, bueno. Lo que yo planteo es lo siguiente. No, me lo eché para atrás ahora. El negocio de la música de hoy. Está muy exigente. Está muy exigente. Y de ahí están los que están pegados. O sea, solo los rubios. Fuera de la música anglo. Sí, solo los rubios. Fuera de la música anglo. Lo dije desde el principio. Caldiví es anglo. ¿Y Romeo? Romeo, una excepción. Papá, en toda la vida no había una excepción. Ah, pero ahí se cae todo. Ahí se cae todo. No, que no hay ninguno. Porque, ok. Ajá. Por ejemplo, te lo voy a poner en esto. Hay mujeres que no pueden salir embarazadas. Ajá. Y Dios pone la... Un milagro. Un milagro. En todo en la vida hay una excepción. En todo. Me escriben por aquí. Richard 2301. El mismo de siempre. Dale, Robert. Él es muy activo. Me dice, dile a Melvin que el nene la amenaza y está mejor posicionado internacionalmente que aquí. ¡Ay! Tiene un buen número. Morenito, cacomalo. Tiene un buen número. Te lo está comiendo. No, dice Richard 0326. Ajá. Ahora le puse otro usuario. Ok. ¿Qué dijo? El nene tiene un muy buen número. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dijo del nene? Real. ¿Qué fue? Y se está haciendo un trabajo récord. Él dice, el planteamiento de Melvin suena lógico hasta cierto punto. Sin embargo, se contradicen en partes. ¿Por qué? Porque que me explique el fenómeno del nene la amenaza y que está mejor posicionado fuera del país que en República Dominicana. ¿Y es qué? Richard, él. No, porque el nene físicamente es... Que él es feíto. Ah, pues tú mismo estás depreciando. Entonces... Dice Richard. Dice feíto. Dice feíto. Sí. Bien tú. ¿Me están pasando? ¿Me están poniendo? ¿Me están poniendo? ¿Me están poniendo lógica? No, no. No. El nene... No, que no tiene lógica. Pero, mi amor... O sea, que no tiene lógica. El nene... Que si hay talento, olvídese de eso. Que qué morenito. El nene... Te va a ir mal. La amenaza... ¿A dónde? La amenaza... Oye, el negocio de la música ahora mismo está muy exigente. Mira, el nene de la amenaza es uno de los garajitos que más gusta. A todo el nivel. ¿A dónde? A todo el nivel en todos los estreptos sociales y en todas las ciudades. El nene. Él dice que va para la... Agua. Él dice que va para la arena, Santiago. Él puede ir donde quiera. Le va a ir bien, el nene. Pero tú sí eres lambón, lleno. ¿A quién le lamba, Bulín? Es más... Te puede ir mejor que Bulín después de un baile fácil. Bueno, mira... Y el alfa, ¿de qué colores? Moreno también. ¿A dónde que es moreno? Gracias. 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 Gracias.